hola muy buenas tardes espero que se encuentren bien vamos a subir una pequeña capelita hay canciones que todavía no subo que ya las tengo ahí en unas hojitas pues bueno vamos a ver qué tal nos sale esta se llama los momentos los momentos que pasamos juntos el tiempo se los llevo hoy quiero regresar contigo pero no no puede ser mi amor el destino nos llevó por mil caminos y al final nos separó es verdad nunca me amaste fui un iluso que te amo ahora yo he tomado mi propio destino buena mujer cuánto me diste yo te bendigo puedes crear una ilusión más no engañar al corazón no es necesaria una palabra cuando hay acción no hay acción y 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 no hay amor ahora yo he tomado mi propio destino buena mujer cuánto me diste yo te bendigo puedes crear una ilusión más no engañar al corazón no es necesaria una palabra cuando hay acción y no hay acción y no hay amor los momentos que pasamos juntos el tiempo se los llevo hoy quiero regresar contigo pero no no puede ser mi amor el destino nos llevo por mil caminos y al final nos separó es verdad nunca me amaste y fui un iluso que te amo ahora yo he tomado mi propio destino ahora yo he tomado mi propio destino buena mujer cuánto me diste yo te bendigo puedes crear una ilusión más no engañar al corazón más no engañar al corazón no es necesaria una palabra cuando hay acción y no 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 hay amor ahora yo he tomado mi propio destino destino. Buena mujer, cuánto me diste, yo te bendigo. Puedes crear una ilusión, más no engañar al corazón. No es necesaria una palabra cuando hay acción y no hay amor. Los momentos que pasamos juntos, el tiempo se los llevo. Hoy quiero regresar contigo, pero no, no puedes ser mi amor.